Ya todo está listo para que los afectados por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala sean trasladados de los albergues colectivos a refugios de transición unifamiliares que le brindarán más privacidad a los sobrevivientes. En principio se mudarán 20 familias cada día. Esperamos que este proceso que inicia el lunes martes lo estemos concluyendo a la mayor veredad posible conforme vayamos teniendo la coordinación con cada una de las familias que van a ser trasladadas. El tema de normas de convivencia pues se está trabajando en conjunto con las poblaciones en reglas mínimas pues lógicamente para la mejor convivencia de las personas. Marines de los Estados Unidos llegaron a Guatemala para junto al ejército guatemalteco habilitar los refugios para los sobrevivientes de la tragedia del Volcán de Fuego. Ah, we're here to help out and we're here as a team. We're learning a lot from you and just we're here to stand behind you and help you out in this time of need. So thank you for letting us come into the country and help out. La experiencia que estamos teniendo hoy es una experiencia que no habíamos tenido anteriormente. En ese lugar ya va a estar más cómoda la familia porque ya, o sea, ya solo uno va a vivir, ya va a estar aparte. Va a tener gente a la par pero ya va a estar, ya como son cuartitos aparte. El gobierno de Guatemala también aprobó dos tipos de subsidios para las familias afectadas por el Volcán de Fuego. En los próximos días iniciará la verificación de datos para aprobar a los beneficiarios.